La Delegación de Asuntos Sociales verá incrementado su presupuesto el próximo ejercicio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado que ello es así porque uno de los pilares de la actividad municipal que se refleja en los presupuestos generales del Ayuntamiento son las políticas sociales, y ello se traduce en que ninguna de las partidas han tenido recortes, sino al contrario, casi todas han crecido hasta el límite legal, situado en el 4%. Las que se han incrementado hasta el máximo legal son las partidas destinadas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad social, a los colectivos más desfavorecidos que son a los que este Ayuntamiento sigue apostando con esas políticas sociales. El alcalde ha destacado que el Ayuntamiento de San Roque está comprometido con los más desfavorecidos a los que en estos momentos de crisis tienen que ayudar, ya que en estos tiempos difíciles, con años de crisis económica y cuando se incrementan el número de usuarios de estos servicios es cuando tienen que responder para prestarles ayuda, y donde los ayuntamientos suponen la primera línea de fuego de atención directa a los ciudadanos, los que conocen la verdadera problemática de ellos. Ello se demuestra con un incremento del 4% de todas las partidas que tiene que ver con las ayudas económicas a estos colectivos. En concreto, la partida de ayudas a emergencia social se pasa de 165.000 a 171.600 euros, y en las de ayudas a familias de 50.000 a 52.000 euros. También la partida destinada a personas mayores, dependientes o personas con discapacidad y las ayudas de bono bebé creadas el pasado año pasan de 36.000 a 37.440 euros cada una. Por otro lado, y dado que uno de los sectores más importantes son las personas dependientes, el Ayuntamiento se ha asegurado de subir el máximo del techo de gasto, el 4%, al servicio de ayudas a domicilio, tanto para personas dependientes como no dependientes, pasando de 921.648 euros para personas dependientes y 116.865 euros para personas no dependientes. De esta manera se garantiza que las ayudas puedan llegar a todas las personas que lo necesiten. Respecto al capítulo de inversiones, el Ayuntamiento apuesta por resolver situaciones deficitarias que haya en la residencia de ancianos y las viviendas tuteladas, y crear una nueva partida para poder tener un nuevo proyecto, para tener más viviendas tuteladas para personas mayores o con discapacidad en el municipio. Se ampliaría así en 2017 el número actual de las 14 viviendas existentes. Por otro lado, y gracias a una subvención conseguida de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento va a poner en marcha a final de año un servicio de catering para personas mayores que se completará con fondos municipales en base a la demanda que exista, para lo cual se ha creado una partida en los presupuestos que también podría ampliarse con la participación de empresas. Para disfrutar de este servicio de catering hacen falta ciertos requisitos como que los mayores no puedan cobrar más del IPREM, 532,51 euros, que no tengan apoyos familiares o vivan solos. En cuanto a las políticas sociales, el alcalde recordó que en 2010 las ayudas a las familias se situaban en menos de 50.000 euros. En estos años han quintuplicado esta cantidad destinada a suministros vitales básicos como luz, agua, la bombona, alimentos de primera necesidad y material escolar, entre otros. En este sentido, se van a doblar los recursos para estas políticas con nuevas partidas y fortaleciendo las existentes. Entre otras, cito, el papel principal de los talleres de memoria, un centro de información a la mujer con un servicio completo, incluyendo un técnico de empleo al 100% del tiempo y la potenciación de los programas para menores como las escuelas de familia. En cuanto a gastos corrientes, la edil de Asuntos Sociales, Maite Benítez, destacó el incremento de las partidas en políticas sociales, de manera que se puedan seguir prestando ayudas directas a las familias más desfavorecidas. Además de la incorporación al presupuesto del Plan Municipal de Igualdad, resaltó el incremento de las ayudas a personas con discapacidad o dependientes y la creación de una partida por importe de 16.000 euros para servicio de catering a personas mayores. También desveló la edil la aportación de 50.000 euros para el asilo de San Enrique.